A veces parece que puedes entenderme Si el mundo se mueve más rápido y mejor Es un orador mi corazón De tanto agujero que has logrado abrir Picando a dormir como un pájaro carpintero Un súbito es un súbito Un encampión de adrenalina Un súbito es un súbito Que me casquen cosas Un barco y arriba Dos mil de pesadillas Un suicidio, un suicidio Protina en la ciudad Con que voy a ir a revolver ¿Con quién? La tierra de rico Se me ayudará a decir Que vestir si más claro me confío Un súbito es un súbito Un súbito es un súbito Que tengas que contaminar Subido, subido A tu choque y te dice Subido, que salve su suyo Y que me vuelve a cantar la suya Venga ya atrás Es que el rico está cantando esta noche ¡Gracias! Subido, subido Sin el mejor Que abren la vida Subido, que salve su suyo Que te va a hacer toda vida Subido, subido A tu choque y te dice Subido, que salve su suyo Sin el mejor Que te va a hacer toda vida Subido, subido, subido Subido, subido, subido Subido, subido, subido